Y terminó el suramericano el atletismo en Cartagena, con buenas marcas y medallas de oro para Colombia. Entre otros, se ratificó el buen momento del atleta Rafael Rodríguez, quien se consolidó como el mejor de Sudamérica en los 800 metros. Ahora tiene un reto mucho mayor el campeonato mundial que se realizará en Rusia. El antioqueño Rafid Rodríguez confirmó en el suramericano mayores de atletismo de Cartagena, que pasa por uno de sus mejores momentos. Yo obtuve una de oro en la plena de 800 metros, y luego conseguí una de plata en el relevo de 4 por 400. Conquistas necesarias para ganar confianza de cara a conseguir los objetivos más importantes de 2013. Me encuentro en un buen momento y el objetivo al mundial es estar en la final. Y de pronto hacer el récord nacional que siempre he querido. Tras la medalla de oro en los 800 metros planos en el suramericano de Cartagena, ahora Rafid prepara una minigira por Europa antes del mundial de Moscú. Viajo el jueves hacia Madrid, compito el 13, luego estaré compitiendo en Suiza, Alemania, y ya el mundial que es lo que más se ha anhelado este año. El campeón suramericano de los 800 metros planos viajará a España pasado mañana, y se quedará en el viejo continente hasta el inicio del mundial de atletismo el 10 del próximo mes.